Los más de 30.000 vecinos de Alacuas están de enhorabuena. Su seguridad se ve reforzada gracias a la dotación de una nueva jefatura de policía local que constituye una muestra más de la voluntad del Consej por dotar a los efectivos de los cuerpos de policía local de las mejores infraestructuras y medios materiales. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha inaugurado esta nueva sede policial que forma parte de la segunda fase del Centro Cultural El Olivar. Además de estas dependencias, el centro cuenta con oficina municipal de información al consumidor y salud pública y áreas culturales y de desarrollo. Los ayuntamientos cumplen con la seguridad ciudadana y la Generalitat, como no podía ser de otra manera, va a seguir colaborando y realizando el esfuerzo presupuestario necesario para la seguridad de sus ciudadanos. Siempre las consellerías estarán a vuestro lado porque han de estar al lado de los ciudadanos. Enhorabuena a todos los vecinos y vecinas de Alacuas. Hoy es un día importante porque podéis tener mejores servicios a vuestra disposición y siempre, desde la Generalitat y Mecosta de todos los ayuntamientos, vamos a trabajar conjuntamente para seguir facilitando vuestra vida, resolviendo vuestros problemas y haciendo que nos sintamos muy orgullosos de las instituciones y de ser valencianos. Para ello se debe trabajar conjuntamente para agilizar los trámites y lograr que cualquier proyecto encaminado a lograr una comunidad más segura se convierta en una realidad, tal y como se ha hecho con esta jefatura que hoy ha inaugurado el presidente de la Generalitat. Gracias. 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 Gracias.